¡Retrocede, niña! ¡El inodoro magneto! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Hombre titán reloj! ¿Qué es eso? ¡Lo tomaré antes que ellos! ¡Alto! ¡¿Qué me sucede?! ¡Genial! ¡Me convierto en mujer reloj! Pero, ¿el inodoro magneto se va? ¿Qué hago con los demás? ¿Quiénes son? ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Los eliminaron! ¡Deben ser buenos! ¡Atrás te protegeremos! ¿Por qué? ¿Por qué me protegen? Porque serás mujer reloj. ¡Voy eres la única que puede volverse la nueva titán reloj! ¡Eso tiene sentido! ¡Hombre reloj dio su vida por mí! ¡Debo tomar su lugar y vencer al inodoro magneto para siempre! ¡Stivity! ¡Stivity! ¡Es un inodoro triple! ¡No, y no! ¡Tras él! ¡Oh, quiero ayudar! ¿Qué puedo hacer? ¡Toma! ¡La necesitarás! ¡Oh! ¡Una espada del tiempo! ¡Vamos! ¡Y en hora de luchar con los Skivitis! ¡Ahí ya! ¡Skivitis! ¡Ven aquí! ¡Ahí ya! ¡Skivitis! ¡Pobre reloj titán! ¡Ja, ja! ¡Lo hice! ¡Lo derroté! ¡Es verdad! ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto está pasando! ¡Oh! ¡Me convierto aún más en mujer reloj! ¡Ja! ¡Genial! Mientras más entrenas, más cambias ¿Saben? Podemos volver a la base Voy a entrenar todo lo que quieras ahí ¡Muy bien! ¡Guíanos! ¡Vayamos por el atajo! ¡Ya quiero entrenar y ser la mujer titán reloj! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¿Y eso? ¡Parece que alguien corre peligro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Guíanos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vino desde aquí! ¡Síganme! ¡Ah! ¡Huele a lava! ¡Ah! ¡Santos cielos! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Tengo que bajar de aquí! ¡Ay no! ¡Es un reloj atrapado! ¿Gran reloj? ¿Qué haces aquí? ¡Ay! ¡Los inodoros me atraparon! ¿Cómo? ¡Hay que salvarlo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Calma! ¡He venido a salvarte! ¡Solo tengo que cruzar! ¡Ja ja! ¡Pan comido, ¿no? ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Tu fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Aún te falta poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así puedo entrenar! ¡Ja ja! ¡Seguro! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Deprisa! ¡Por favor! ¡No sé cuándo volverán los inoporos! ¡Bien! Voy a tener que subir. ¡Eso es! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tal vez no estoy lista! ¡Esta lava da miedo! ¡No! ¡Tienes toda la razón! ¡Si vas a ser la titán reloj! ¡Debes ser capaz de superar este tipo de cosas! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Falta poco! ¡Libérame, por favor! ¡Abre la jaula! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Ahora! ¡Abre la jaula! ¡Ay no! ¡Tiene candado! ¡Ah! ¡La llave tiene que estar cerca! ¡Veamos dónde está! ¡Ah! ¡La veo! ¡Está en esa oficina! ¡Aguarda, gran reloj! ¡Ay! ¡Deprisa! ¡El tiempo corre! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Y... ¡Ja ja! ¡Lo hice! ¡Voy a tomarla! ¡Alto! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Genial! ¡Mi propia arma! ¡Ja ja! ¡Bien! ¡Vamos a liberarlo! ¡Eso es! ¡Y... ¡Ja! ¡Bien, gran reloj! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sal de ahí! ¡Ja! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay no! ¿Y esos qué son? ¡Ay no! ¡Y los garros araña! ¡Vamos! ¡Hay más de camino! ¡Oh! ¡Empada en el lugar! ¡Tenemos que irnos, gran reloj! ¡Oh! ¡Bien! ¡Te sigo! ¡Sígueme! ¡Roma! ¡Juana! ¡Debes darte prisa! ¡Bien! ¡A la piedra! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡No puedes, gran reloj! ¡Ay! ¡Le temo al exterior! ¡Oh! ¡Bien! ¡Y... ¡Sana! ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santo Dios! ¡Ustedes dos! ¡Volvamos a la base! ¡Lejos de aquí! ¡Vamos! ¡Antes de que lleguen más! ¡Vámonos! ¡Bienvenida a la Academia del Tiempo! ¡Wow! ¡Era el bastión de aprendizaje antes de la guerra! ¡Ahora es nuestra base para enfrentar a los esquiviris! ¡Aquí vamos a entrenarte! ¡Una pregunta! ¡Lo siguieron hasta aquí! ¡No saben de este lugar! ¡Y si lo supieran, estamos rodeados por un escudo anti-inodoros! ¡Quiero verlos e intentarlo! ¡Yo mismo destruiré sus porcelanas! ¡Wow! ¡Chico reloj! ¡Llegas en buen momento! ¡Mira las habilidades de Hana! ¡Oh! ¡Soy fuerte! ¡Puedo probarlo! ¡Ah! ¡Por suerte! ¡El circuito de entrenamiento está listo! ¿Qué tal si tenemos una carrera? ¡Gran idea! ¡Oh! ¡Eso suena bien! ¡Muy bien! ¡Vengan al inicio! ¡Ah! ¡Bien! ¡Es muy simple! ¡Deben atinar a todos los objetivos y cruzar hasta la meta! ¡Suena fácil! ¡Oh! ¡Bien! ¿Contra quién voy? ¡Sería genial que compitas contra Ana! ¿Qué opinas? ¡Será fácil ganar! ¡Adelante! ¡Cuenta, chico reloj! ¡Prepárense! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Oh! ¡Buen tiro! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¡A ver! ¡Y... ¡Otro más! ¡Estamos empatados! ¡Van a la par! ¡Esperen! ¡Me está rebasando! ¡Te quedas atrás, Kai! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Apenas puedo ver entre las hiedras! ¡La salida! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Hay uno y... ¡otro! ¡Casi fallo! ¡Te quedas atrás, Hana! ¡Ay, no! ¡No puede ganar! ¡Alto! ¡Oh! ¡La congelaste, Hana! ¿Cómo lo hizo, gran reloj? ¡Tengo que aprovechar esto! ¿Qué? ¡Casi lo olvido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gané! ¡Lo hice! ¡Hana ganó! ¡Excelente trabajo! ¡Tengo un poder increíble! ¡Qué locura! ¡Puedes congelar el tiempo! ¡Vaya! ¡Solo duró unos segundos! ¡Si entrenas, el efecto durará mucho más tiempo! ¡Vaya! ¡Asombroso! ¡Pero, ah! ¡No hay un premio! ¡Claro que sí! ¡Te trajimos granadas! ¡Toma! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Granadas reloj! ¡Guau! ¡Qué ruidoso! ¡La torre del reloj! ¡La alianza está en peligro! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Ay, no! ¡Eso no suena bien! ¡Es hora de tu primera misión, Hanna! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿De dónde viene? ¡Es por aquí! ¡Pero recuerda! ¡Nada peligroso! ¡Aún eres vulnerable! ¡La transformación no está completa! ¡Ah! ¡Bien! ¡Y sin ti estaríamos perdidos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Alto! ¡Ayuda! ¿Quién es? ¡Ayuda! ¡Qué alivio! ¡Sáquenme de aquí ahora mismo! ¡Bien! ¡Te sacaré de ahí! ¡Skibri! ¡Skibri! ¡Un inodoro cierra! ¡Skibri! ¡Skibri! ¡Acabemos con él! ¡Bien! ¡Hay que eliminarlo! ¡Ahora vas a ver! ¡Ah! ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Skibri! ¡Skibri! ¡No funciona! ¡Tengo que usar mi poder! ¡Detener el tiempo! ¡Ah! ¡Alto! ¡Rápido! ¡Disparen a discreción! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Allá! ¡Y dos para atrás! ¡Más que mi dede! ¡Bien hecho, Hanna! ¡Lo hiciste! ¡Genial! ¡La llave la tengo! ¡Me transformo! ¡Me convierto más en mujer reloj! ¿Tengo otro poder? ¡Prisatemporal! ¡Lo siento! Oye, ten cuidado, mujer reloj. Disculpen, ¿se olvidaron de mí? ¡Libérenme, por favor! ¡Perdón por eso! ¡Te sacaré de ahí! Bien, subamos por aquí. Y por aquí hay mucho fuego. ¡Deprisa, deprisa! ¡Bien! ¡Ya voy, ya voy! ¡Bien, sal de ahí! ¿Lo ves? ¡Listo! Gracias por salvarme. Debe ser la nueva mujer reloj. ¡Sí! Justo a tiempo, los Skibiris planeaban enviarme a la base del inodoro magneto. ¡Pudo ser terrible! ¡Ay, no! ¿Escucharon eso? ¡Claro que sí! Vengan aquí. Haremos un plan. ¡Suena bien! ¡Alto! ¿Escucharon eso? ¡No! ¡Skibiris! ¡Ramámosla! ¡Arroba! ¡Ajámosla! ¡Ay, no! ¡Tenemos que seguirlo! ¡Vamos, por aquí! ¡Ahí está el inodoro nerd! ¡Hay que derribarlo! ¡Déjala ir! ¡Déjame ir! ¡Skibiris! ¡Skibiris! ¡Sí! ¡Ana, ¿estás bien? ¡Skibiris! ¡Skibiris! ¡No puede luchar! ¡Tenemos que vencer al inodoro nerd! ¡Podemos con esto! ¡Ahí ya! ¡Skibiris! ¡Skibiris! ¡Lo aturdiré! ¡Vamos, deprisa! ¡Bien hecho, Hannah! ¡Cuidado con eso! ¡Skibiris! 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 ¡Lo hicimos! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo! ¡Esperen! ¡Me transformo! ¡Wow! ¡La transformación está casi completa! ¡Y tengo otro poder! ¡Cronorrayo! ¡Ja! ¡Bien, Hannah! ¡Lo hiciste! ¡Hannah, ¿estás bien? ¡Sí! Creo que estaré bien. ¡Tenemos que llevarla de vuelta! ¡Vamos! ¡Yo la llevo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Volvimos! ¡Oh! ¡Buscaremos ayuda! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Chicos! ¿Por qué la barrera se abrió? ¡Skibiris! ¡Skibiris! ¡Ja! ¡Un inodoro magneto! ¡Son demasiados! ¡A pelear! ¡Defiendan la base! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Skibiris! ¡Ah! ¡Son demasiados! ¡Y eso! ¡Atacan la torre! ¡Skibiris! ¡Ah! ¡Quinto! ¡El escudo! ¡Lo destruye todo! ¡Desapareció! ¡Skibiris! ¡Skibiris! ¡Chicos! ¡Retirada! ¡Hagamos otra base! ¡Vamos por aquí! ¡No puede ser! ¡Esos esquibiris! ¡Oh! ¡Gran reloj! ¡Gran reloj! ¡Ay! ¡Es bueno verlos a todos! ¡Creí que yo era el único que seguía en pie! ¡Esos esquibiris! ¡Cómo osan tomar nuestra base! ¡Lo sé! ¡También estoy molesta! ¡Vengan conmigo! ¡Encontré un refugio! ¡Podemos usarlo como una base! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡De veras! ¡Genial! ¡Es esta casa! Necesita una mano, pero... ¡Reuní suministros! ¡Creo que nos será muy útil! ¡Oh, sí! ¡Concual! ¡Parece algo pequeño para cuatro personas! ¡Creo que haré un espacio aquí afuera! ¡Bien, Chico Reloj! ¡Revisemos el interior! ¡Oh, guau! ¡Sí necesita una mano, como decías! ¡Uh! ¡Qué hay aquí! ¡Wow! ¡Son suministros! ¡Qué bien! ¡Voy a cambiar el piso! ¡Hay que embellecer este lugar! ¡Ya casi está listo! ¿Y qué vamos a poner? ¡Veamos! ¡Hay madera amarilla y marrón! ¡Creo que podemos combinarlas! ¡Oh, interesante! ¡Haz un patrón! ¡Suena muy bien! ¡Hagamos un borde marrón y luego usaremos el amarillo! ¡Y ya quedó! ¡Qué bien! ¡Oh, esto tendrá una cara reloj! ¡Lucirá genial! ¡Oh, y esto ya luce muy bien! ¡Deberíamos cambiar los muros! ¡No combinan bien con el piso! ¡No mucho! ¡Veamos el resto de materiales! ¡Uh! ¡Bloques de oro! ¡Terracota amarilla y roble oscuro! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Muy bien! ¡Una escalera más! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Wow! ¡Los muros quedaron muy bien! ¡Gracias, Hanna! ¡Use los bloques de oro para que tenga un poco más de vida! ¡Yo te ayudo! ¡Pondré algunos bloques! ¡Uno aquí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Chico reloj está preparando su habitación! ¡Luce bien! ¡Gracias! ¡Continuemos! ¡El segundo piso está listo! ¿Qué opinas? ¡Luce increíble! ¡Muy bien! ¡Es hora de escoger un cuarto! ¿Cuál es el que más te gusta, Hanna? ¡Ah! ¿Sabes? Yo usaré este. Desde aquí podré vigilar a cualquier Skibity. ¡Oh! Yo tomaré este cuarto. ¡Será más que perfecto! ¡Oh! ¡Hanna! ¡Viviremos juntas! ¡En el mismo piso! ¡Jeje! ¡Ja ja ja! ¡Es genial ser tu vecina! ¿Sabes cómo decorar tu cuarto? ¡Mmm! ¡No estoy segura! ¡Lo pensaré! ¡Y buscaré suministros! ¡Ja ja! Traje suministros para mi cuarto. Ahora voy a colocar mi cama por aquí. Luego voy a poner una alfombra. ¡Oh! ¡Eso lucirá muy bien! Y después pondré un montón de relojes para saber la hora. ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo muro de relojes! Me pregunto cómo le va a Chico Reloj. ¡Vayamos a ver! ¡Wow! ¡Ya están preparando sus cuartos! ¡Ana! ¡Tu cuarto luce bien! ¡Gracias! Creo que pondré una silla por aquí para leer y una mesa. ¡Para beber té! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡En fin! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tu cuarto se ve muy bien! ¡Oh! ¡Gracias! Veo que trajiste decoraciones, pero ya tengo lo necesario. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un reloj muy antiguo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ese es de mi abuelo! ¡Me gusta tenerlo cerca! ¡Es tu abuelo! ¡Ja ja! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Qué gracioso abuelo! ¡Ja ja ja ja! ¡Chico reloj! ¿Cómo va todo por aquí? ¡Está yendo muy bien! ¡Ya solo me falta mi cama! ¡Avanzaste mucho! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Quedó muy bien! ¡Bien! ¡Continúa! ¡Oh! ¡Es hora de terminar la base! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Ja ja! ¡Mis propias campanas! ¡Oh! ¡Hana! ¿Qué es eso? ¡Es hora de cenar! ¡Ja ja! ¡Nada! ¡Puse unas campanas! ¡Ah! ¡Piau! ¡Chico reloj! ¡Ah! ¡Hola Hana! ¡No te había visto! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Puse una ventana para que puedan ver! ¡Wow! ¡Por lo que veo, luce muy bien! ¡Gracias! ¡Me esforcé mucho! ¡Oh! ¡Wow! ¡Y ese piso también! ¡Una gran base! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es excelente! ¡Ah! ¡Pero ya es tarde! ¡Yo digo que vayamos a descansar por ahora! ¡Haremos planes para vencer al inodoro magneto! ¡Para siempre! ¿Escuchaste eso, chico reloj? ¡A dormir! ¡Claro! ¡Iré a descansar! ¡Los veré en la mañana! ¡Bien! ¡Hasta mañana! ¡Descansen! ¡Vamos a patear Skibbidis! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Ven! ¡Ah! ¿Por qué hay fuego aquí? ¡Nos pierden! ¡Nos atacan! ¡Un inodoro magneto! ¡Esto es malo! ¡Ah! ¡Tenemos que salir! ¡Qué triste! ¡Gran reloj! ¡¿Qué haces?! ¡Ay no! ¡Tengo miedo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Ven! ¡¿Qué haces?! ¡No! 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 ¡Otoro magneto! ¿Cómo pudiste? ¡Destruye el avance! ¡Lo destruye todo! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¡Nana! ¡No! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Skibbidis! ¡Ve por el núcleo Tintán! ¡Búscalo en el estadio! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Oh! ¡Los salvaré, chicos! ¡Skibbidis! ¡Lo prometo! ¡Bien! ¡Llegué al estadio! ¡El núcleo debe estar por aquí! ¡Oh! ¡Un mega inodoro! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Tengo que eliminarlo para buscar el núcleo! ¡Halá! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Ya lo vi! ¡Está arriba! ¡Fuera del camino, inodoro! ¡Halá! ¡Por los titanes! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Posaré mi espada temporal! ¡El tiempo se remuda! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ja ja! ¡Funcionó! ¡Iré por ese núcleo titán! ¡Quítense inodoros! ¡Bien! ¡Solo tengo que subir para salvar a Ana y Chico Reloj! ¡Muy bien! ¡Vamos a subir! ¡Ya casi llego! ¡Puedo verlo! ¡Ah sí! ¡Lo hice! ¡Llegué! ¡Oh, eres mío, Núcleo Titán! ¡Me transformo! ¡Ahora soy la Mujer Titán Reloj! ¡Salvaré a mis amigos! ¿Dónde están? ¡Tengo que buscarlos! ¡Creo que ya los vi! ¡Quién sea! ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Muy bien! ¡Vine a salvarlos, chicos! ¡Mujer Reloj! ¡Viniste! ¡Lo sabíamos! ¡Scribiré! ¡Scribiré! ¡Es el inodoro magneto! ¡Te venceré de una vez por todas! ¡Scribiré! ¡Mujer Reloj! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Scribiré! ¡Scribiré! ¡Anda! ¡Scribiré! ¡Lo golpearé tanto como pueda! ¡Ana! ¡Debes darte prisa! ¡Ah, sí! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, Mujer Reloj! ¡Bien! ¡Voy a liberarlos! ¡Retrocede, Ana! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Bien, Chico Reloj! ¡Sigues tú! ¡Ya son libres! ¡Muchas gracias, Mujer Reloj! ¡Sí, gracias! ¡Todo fue gracias a ti! ¡Lo salvaste! ¡Oh! ¡No pude haberlo hecho sin ustedes! ¡Me convirtieron en la Mujer Reloj que soy! ¡Oh! ¡Qué tierna! ¡Eso significa mucho para nosotros! ¡Desde ahora voy a proteger a la gente Reloj! ¡Vayamos a patear más inodoros! ¡Oh, sí! ¡Puta conmigo!